Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Guandaluz y nos encontramos en un unboxing, sí. Algo un tanto diferente para este canal, ya que es el primer unboxing KO. Es el unboxing del micrófono con condensador, el BM8000. Lo pedí en Gearbest hace aproximadamente 25 días y el día de hoy me llegó. Y sí, es el audio que están escuchando, lo estoy grabando con este micrófono. Se escuchan un pequeño pitido de fondo, es el ventilador que tengo por acá. Pero este micrófono la verdad es buenazo, no tiene absolutamente nada de ruido, de estática, de nada. Porque inclusive ya le compré un parante, ya tenía de por sí un parante. Y pues nada, no tiene estática porque viene con un aislador, viene básicamente el micrófono, su parante. Un filtro que es este anti-pop, se podría así decirlo. Y el cable, básicamente, eso es lo que trae. Y tiene un adaptador para el trípode, uno pequeñito, que es este de metal, amarillo. En sí, este micrófono está buenazo para el canal, la verdad nos viene muy bien este micrófono. La calidad de audio va a ser superior ahora, porque inclusive he puesto el micrófono un poco lejos de donde siempre lo pongo. Está como a la altura de mi teclado, aprox, o sea, por ahí. Y estoy hablando, o sea, y se me escucha recontra bien, creo. Y pues nada, aquí les demuestro un poco cómo lo estoy grabando después de haber hecho el unboxing. Porque la verdad, no podía hablar en ese momento, ya que había bastantes bubias, todo un tema. Pero ahora sí, normal, ya puedo hablar cómodamente. Y el micrófono montado luciría algo así, como se está viendo en pantalla. Sí, ese es mi escritorio, lo sé. Qué bonito. Y pues nada, chicos, ha sido un unboxing súper, súper, súper pequeño. Y aclaro unas cuantas cosas. Ese micrófono había leído muchas veces que se tenía que poner como una fuente de poder externa. Pues no, yo soy de Perú y de frente conecto al micrófono y no pasa nada. O sea, de hecho sí, para eliminar el resto de estática pequeño que puede quedar por ahí, lo más recomendable es comprar un mezclador o algo así, externo. Pero como yo no sé mucho de edición de audio a modo de hardware más que de software, no sabría decirles muy bien, pero voy a investigar un poco, voy a preguntar más a fondo eso. Y más adelante traeré un video en el cual explicaré cómo logré configurar el micrófono mejor. Porque de hecho van a escuchar mejoría de audio por cada video. Porque no siempre voy a grabar en la misma posición con el micrófono, ya que... No sé, me gusta mover el micrófono porque necesito el espacio para trabajar cómodamente cuando hago un 3D o algo. Y pues nada, chicos, espero les haya gustado este pequeño video. Ya saben, no olviden dejar su like o su comentario si les ha gustado. Suscríbanse para más contenido y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.